Una lesión terminó con su sueño de ser futbolista profesional. La enfermedad de su hermano la llevó a buscar un milagro. Con solo 22 años, ya se prepara para representarnos. Quiero verlos de nuevo, vienen próximas fechas del otro año para ustedes y ¡mua! ¡Los amo, Ecuador! ¡Los amo, Ecuador! ¡Los amo, Ecuador!